Hay mucha gente que me sigue, que sea de Guanajuato, de Celaya, de León, contentos, siempre pisar Guanajuato va a ser lo mejor. Claro, sabemos de la calidad que tiene León, pero bueno, nosotros venimos de una victoria y bueno, esperamos mantener el estado anímico que traemos y bueno, hacer bien las cosas ahí en León. Gracias por ver el video.